Saludos a todos, el día de hoy te voy a mostrar como hacer un maquillaje costuit con tonos cálidos para el día, comenzamos Primero voy a colocar un corrector, voy a utilizar este corrector de Bisú, es un tono beige y con una brochita lo voy a colocar sobre todo mi párpado Una vez haber hecho esto voy a difuminar con esta mini body blender y tratamos de difuminar perfectamente bien nuestro párpado Con ayuda de una brochita voy a tratar de colocar bien el corrector debajo de mi ceja para darle una forma correcta Ahora me voy a ayudar otra vez con la mini body blender y voy a encargarme de difuminar muy bien mi corrector para asegurarme de que no quede ningún pliegue Para sellar mis productos voy a utilizar este polvo translúcido de Revlon y con ayuda de una brocha en forma de globito voy a esparcir muy bien todo ese polvo translúcido sobre mi corrector La paleta de sombras que voy a utilizar va a ser este cuarteto de Bisú, es un cuarteto colorido, vamos a tomar el tono naranja con ayuda de una brocha difuminadora amplia Voy a colocar este tono sobre mi cuenca y lo vamos a esparcir a toquecitos Vamos a ir difuminando muy bien el tono y lo vamos a llevar hacia nuestra V externa Difuminamos de un lado para el otro y en forma redondeada Su tono lo voy a difuminar perfectamente también junto a mi lagrimal A veces se nos olvida esa parte pero es importante también colocar ahí un poquito de color Voy a tomar enseguida este lapicito de Only Bealer, es un tono café Vamos a trazar una línea sobre nuestra cuenca de poquito en poquito, tómense el tiempo necesario Este lápiz es de punta fina, suda de una brocha pequeña difuminadora vamos a difuminar muy bien nuestro lapicito Voy a tomar una sombra individual de Bisú, el tono es chocolate La misma brochita voy a colocar ese tono encima del delineado que hicimos con nuestro lápiz Tomar un poquito más de color y voy a colocarlo encima del mismo delineado Y vamos a ir difuminando muy bien toda esa línea Con lo poquito que queda en la brocha vamos a difuminar muy bien los bordes Ahora voy a tomar nuevamente corrector pero este tono es white, es un tono blanco de Bisú Y con una brochita plana como esta voy a hacer un cut crease Seguir colocando el corrector de poco en poco y vamos a irle dando forma a nuestro párpado móvil Difuminamos con nuestro dedo muy bien ese corrector Con ayuda de una brocha biselada voy a difuminar muy bien los bordes Voy a tomar nuevamente la mini body blender y difuminar nuevamente Voy a tomar nuevamente mi cuarteto de Bisú y ahora el tono que voy a elegir va a ser el amarillo Con ayuda de mi dedo voy a tratar de colocar un poquito de color sobre mi cut crease Y con ayuda de una brocha también Para perfeccionar voy a tomar nuevamente una brocha biselada con un poquito de color Colocamos muy bien el tono amarillo sobre el borde entre el cut crease y nuestra cuenca Nuevamente tomamos la sombra color chocolate Y con ayuda de una brocha difuminadora mediana Voy a colocar sobre la V externa para darle un poquito de profundidad a mi mirada El mismo tono voy a colocar en mi párpado inferior Con ayuda de una toallita desmaquillante voy a limpiar todo el polvo que cayó en mi cut crease Voy a colocar pestañas postizas de la marca de Style Y el número es 16C Voy a enchinar muy bien mis pestañas Para colocar un poquito de máscara de pestañas voy a utilizar esta de aquí Coloco en las pestañas de arriba y en las pestañas inferiores Para colocar las pestañas postizas les recomiendo mirar hacia abajo Y con ayuda de un espejito para que les queden perfectamente bien Voy a colocar polvo compacto de Bisú El tono es el número 7 Caramel Voy a tomar mi paleta de contornos de Bisú Voy a tomar el tono naranja y lo voy a colocar sobre mis mejillas Con esta brochita voy a tomar el tono más grisecito de esta paleta de contornos de Bisú Voy a hacer un contorno haciéndome un 3 alrededor Y también voy a tomar el iluminador de esta misma paleta y con ayuda de una brocha en forma de globito Voy a colocar sobre mis pómulos para darles un poquito más de luz Voy a colocar también iluminador sobre el arco de cupido de mis labios Y con ayuda de un lápiz café voy a delinear y perfilar muy bien mis labios Del labial voy a utilizar este tono Nude Es un labial de Maybelline y el tono es el número 655 Voy a colocar muy bien mi labial tratando de que se integre bien el delineado que hicimos Para perfilar muy bien los labios Y ya por último voy a colocar esta agua de rosas para fijar muy bien mi maquillaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!